¡Suscríbete al canal! La semana pasada un programa que tiene dos objetivos, primero cubrir totalmente al país, en el país existen 1024 parroquias de las cuales 392 no tienen conectividad, empezamos ya una realidad con el presidente la semana pasada cubriendo parroquia por parroquia, semana por semana, hasta septiembre de 2020 vamos a cubrir a todas las parroquias con conectividad 3G, incrementar la cobertura 4G a por lo menos 500 parroquias de las 160 que tenemos. Y en el tema tarifario se han bajado las tarifas y más bien invito a la ciudadanía que pida a su operadora las tarifas nuevas, las de 5 dólares, las de 7 dólares y para las personas con discapacidad o que están en el bono que tengan una tarifa de 3 dólares. Las telefónicas, tanto Claro, Movistar como CNT lanzaron estos nuevos techos, estas nuevas tarifas, digamos así, que tienen una capacidad de 2 GB de datos sobre todo, mil minutos de conversación en WhatsApp, WhatsApp ilimitado y 100 minutos de telefonía móvil. Entiendo que es un esfuerzo importante por parte del gobierno nacional, pero una cosa es lograr cobertura en todo el territorio nacional y otra es garantizar la calidad de esa conectividad. En ese sentido, ministro, ¿qué esfuerzos paralelos están haciendo para garantizar que esa conectividad sea efectiva y de calidad? Bueno, primero es lograr la conectividad. No podemos tener excluidos a 300 parroquias o a más de 2 millones de ecuatorianos fuera del sistema de conectividad. Es absurdo que por décadas no están excluidos. Hoy lo estamos incluyendo hasta septiembre de 2020, vamos a incluirlos. Y adicionalmente mejoramos la calidad, es decir, vamos a pasar de 2G, 3G a 4G. Si en los teléfonos ya nos aparece 4G, es que esos teléfonos tienen una tecnología de alta velocidad. Actualmente más de 600 parroquias tienen solo comunicación 2G o 3G. Vamos a avanzar de 164 parroquias que tienen conectividad 4G a más de 534 parroquias. ¿Cuáles son esas parroquias o sectores y en qué sector del país se encuentran? Aquellas a las que van a ir llegando paulatinamente hasta completar y que todo el territorio tenga conectividad efectiva. Bueno, vamos a ir a todas las provincias, Manaví, Pichincha, Guayas, la Amazonía, vamos a cubrir absolutamente todo el país. Tenemos un país no conectado casi en el 50%, vamos a ir a la conectividad, vamos a bajar las tarifas, estamos bajando, hemos bajado las tarifas y vamos a ir a Internet de calidad, 4G. ¿En qué medida esa reducción de las tarifas del Internet va a redundar también en mejorar la conectividad? Bueno, la conectividad es, hemos hecho dos grandes esfuerzos y el presidente juntamente con el sector privado tomaron dos iniciativas importantes. Poner a disposición toda la fibra óptica de CELEG. CELEG es todo el cableado eléctrico por donde pasan los cables, donde hay los postes, por ahí va a pasar Internet, está pasando Internet. CELEG es un distribuidor de Internet, eso llega, donde habrá luz habrá Internet. Y adicionalmente lo que hemos hecho es que la infraestructura privada también comparta, es decir, las antenas de CNT claro y telefónica puedan compartirse en una antena que funcione en las tres. Y las otras dos antenas que vayan a otros recintos, a otras parroquias, a dar cobertura a otro país. Con eso estamos logrando generar una amplitud en la conectividad. Ahora subimos la calidad a 4G y bajamos las tarifas de precio. Enhorabuena, ministro, porque creo que viene muy a tono a propósito de esas declaraciones que usted señalaba, en donde decía que en el caso específico de Ecuador, es el segundo país después de México que tiene el más costoso servicio del espectro radioeléctrico. Es el país más caro porque no ha habido esta gestión. Tenemos como gobierno que generar del sector un sector que sea competitivo, que no tenga cargas regulatorias, que le permitan ser competitivo. El próximo año sacaremos a concurso nuevas bandas de espectro. Eso nos permitirá crecer en la banda que tenemos 26% ocupada, crecerá un 67%. Podemos abaratar los costos, hemos enviado reformas de la asamblea. Y así ya iba orientada mi siguiente pregunta. ¿Hasta dónde es importante poder avanzar con esos objetivos trazados si es que no fuese aprobada el proyecto económico que contempla esas reformas a las telecomunicaciones? Bueno, sin duda llegaremos a este primer gran esfuerzo que es conectar todo, conectar a buen precio. Pero nos falta muchísimo más por hacer. ¿Qué es lo que contemplan esas reformas a las telecomunicaciones? Básicamente es permitir que se devengue. Es decir que la inversión que hacen las telefónicas o que pagan al Estado, esa inversión se pueda reinvertir en el propio sector. Y hemos priorizado cuatro sectores. Que todos los centros de educación tengan internet. Que todos los centros de salud tengan internet. Que todas las carreteras del país, 10.000 kilómetros cuadrados de infraestructura vial, tenga internet. Y que podamos tener un gobierno en línea. Es decir, un gobierno digital. Estamos hablando de 24-7, ya no por horas. Por supuesto. Eso es lo ideal, así allá es donde buscamos llegar. Exacto, ese es el objetivo del segundo gran esfuerzo. Pero igualmente hemos ya logrado avanzar muchísimo. Hemos logrado, tanto con el sector privado como con el gobierno, hacer gestión. Cero costos. Con cero costos hemos bajado las tarifas. Con poco dinero invertido por el sector privado vamos a generar cobertura. Y ahora necesitamos conectar todas las escuelas, todas las carreteras, todos los centros de salud. Y obviamente todas las parroquias que todavía no tienen conectividad. Ministro, avanzar en estos proyectos tan ambiciosos en materia de conectividad, que todo el Ecuador, en todo el territorio estemos conectados. Y sobre todo en esas cuatro áreas a las que usted hace referencia. Va a ser importantísima la voluntad política en la Asamblea Nacional. Por supuesto. ¿Cómo marchan esos cabildeos políticos? ¿Usted cree que puedan lograrse la suma de todas las voluntades para aprobar esa ley económica que incluye las reformas a las telecomunicaciones? Lo que lograron escuchar por parte de los asambleístas ven con optimismo lo que se ha enviado. Yo sugiero que lo tomen esto con la mayor importancia del caso. La tecnología es el mejor motor de desarrollo económico de cualquier país. Los países que se han desarrollado a futuro, como Estados Unidos, China, Estonia, que es un país pequeño, lo han hecho a través de la tecnología. Ecuador estamos haciendo eso. El gobierno del presidente Moreno ha iniciado este proceso. Ya adjudicamos un contrato, por ejemplo, para el registro civil, cédula inteligente y cédula y pasaporte biométrico. El próximo año los ecuatorianos vamos a tener ya una cédula digital y un pasaporte digital. Vamos a ir al proceso de autentificación facial. Entonces no podemos quedarnos rezagados. Necesitamos esta reforma que es importante para concluir con el paquete entero de inclusión digital. Inclusión, desarrollo y equidad. Ministro, tras la denuncia de la masiva filtración online de información de los ciudadanos ecuatorianos, el gobierno, desde el ministerio a su cargo, redobló todas las medidas de protección respecto de los datos de los ecuatorianos y ha implementado este dato seguro. ¿En qué consiste este sistema y de qué manera garantiza el precautelar que esos datos de los ecuatorianos en general no vayan a ser mal utilizados? Bueno, si hemos creado todo este ecosistema digital, si vamos a tener una autentificación facial, un pasaporte digital, una cédula digital, vamos a estar interconectados todos los ecuatorianos. Necesitamos que esto esté legalmente protegido. Por eso enviamos, más allá de la iniciativa del dato seguro, hemos enviado una ley a la Asamblea, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Que todos los datos de todos los ecuatorianos estén protegidos con una ley, con una normativa, que haya un responsable, tanto en el sector público como privado, para cuidar mi información, su información y la información de los ciudadanos. Que todo eso esté blindado bajo una normativa. En dos años vamos a permitir aplicar las metodologías necesarias para que haya un responsable y un proceso de trabajo. Después de esos dos años, si las empresas y el sector público no lo han adoptado, iniciarán procesos de sanción que pueden llegar hasta una multa del 10%. Es decir, ya no tendremos el acoso de las llamadas telefónicas vendiendo información, vendiendo planes, vendiendo salud, vendiendo comunicación. Tendrán que respetar que yo autoricen para que ellos me llamen y si no, ellos tendrán una demanda, tendrán que afrontar un proceso. Ministro, quiero concluir la entrevista preguntándole a propósito de lo que fue en su momento esa denuncia. ¿Cómo marchan las investigaciones? ¿Se han podido ya determinar responsabilidades? ¿Qué conoce usted al respecto? Que seguramente está siguiéndolo muy de cerca. Bueno, tengo entendido que se encontró información que las personas que filtraron estos datos fueron sin duda exfuncionarios públicos, montaron una empresa, se encontraron facturas en las cuales habían comprado la base de datos. Todo esto puede seguir pasando en el mercado. Lastimosamente no hay una regulación, por eso enviamos la ley. Con la ley nosotros desbaratamos del costo que tienen las bases de datos negras. Porque si yo tengo una ley que me protege a mí y usted que tiene una empresa me llama a mí, yo puedo denunciarlo. Y puedo denunciarlo y puedo sancionarlo hasta en un 10% de la facturación. Ministro, entonces la pelota está en la cancha de la asamblea. Está en la asamblea de la asamblea, tanto en la ley de protección de datos personales como en la reforma. Que van a hacer un segundo gran esfuerzo para que ningún niño ecuatoriano ni ningún adolescente se quede sin educación. No es porque vamos a crear aula, vamos a dotar de conectividad. Para que esos 200.000 niños que no tienen acceso a educación puedan tener su laptop, su conectividad y estudiar en línea. Ministro, gracias por su presencia esta mañana. Gracias a usted, Luisa. Muy amable. Buen día. Amigos televidentes, ha sido la intervención de Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Haciendo importantes anuncios en lo que a la proyección de conectividad en todo el territorio nacional se refiere por parte del gobierno nacional. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más en la noticia primera emisión.